hola qué tal muy buenas tardes de una otra vez más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de capricornio para la segunda quincena del mes de noviembre vamos a ver qué es lo que puedes estar viviendo en esta quincena o igual cuando estás viendo el vídeo pues llegar a conectar con el mensaje te recuerdo que mi nombre es y te doy la bienvenida a este canal te invito a suscribirte y a darle la campanita para recibir futuras notificaciones sobre todo en la parte que dice todas las notificaciones porque si no no te van a estar llegando estas notificaciones o no te va a avisar youtube cuando suba en vídeos que vamos a ver qué es lo que viene por ti capricornio en esta quincena o en este periodo de lo que puedes estar viviendo por hacer tu reto tu ayuda y el consejo que te dan las cargas que realmente recomiendo que si quieres ampliar un poquito más tú tu lectura o tu mensaje puedes buscar tu signo ascendente tu signo lunar en la parte de la descripción de este vídeo a ver nos habla mucho de situaciones que tienen que ver con lo emocional hay que tener paciencia nos habla mucho de las acciones nos habla mucho de la templanza como mensaje en general lo que te habla es de tener paciencia con aquello que estás trabajando con aquello que quieres generar cambios en aquella área que tú quieres que sea diferente por ejemplo tener pareja o tener un mejor trabajo que tu emprendimiento crezca o que tu salud mejore nos habla mucho de que si es cierto que de alguna forma estás trabajando mucho sobre todo en abrirte nos habla mucho de empezar como abrirte a recibir tanto de los demás cosas buenas obviamente del mundo del universo dios los ángeles como le quieres llamar abrirte a recibir las cosas buenas que el mundo tiene para ti pero también nos habla mucho de las acciones lo que tú estás haciendo para poder conectar con esa energía que la templanza te dice empieza a trabajar a convertir esas emociones o convertir o a transformar vaya esas emociones de miedo esas emociones de incertidumbre esas emociones de duda hay que trabajarlas y sobre todo estar seguro de lo que quieres hacer tienes como reto la reina de copas la reina de copas nos habla mucho de cuidar tus emociones de cuidar sobre todo a quien la ofreces tu corazón a quien le ofrece es tu amor porque te habla mucho de pensar con inteligencia volvemos a lo mismo este delfín que tenemos aquí es un pequeño mensajero que te está diciendo que hay que pensar con inteligencia que actuar con inteligencia y sobre todo tratar de no así de controlar las emociones pero sí de tener un balance sobre todo cuidar vuelve a lo mismo con quien te relacionas que es lo que estás buscando sobre todo si quieres una relación a futuro o si quieres una relación sana y estable hay que saber a quién le estás dando tu amor a quien le estás dando porque al final de cuentas tu amor tu corazón tu persona es como tu más grande tesoro ya que te están diciendo hay que ver ciertas situaciones que puedes estar viviendo sobre todo siento de alguna forma que tiene que ver con las parejas o los pretendientes porque aquí nos habla mucho de aventuras y tú ya estás cansado de estar no en sí teniendo aventuras pero sí como de estar conociendo a personas y saliendo pero que nada funciona o que nada de alguna forma siga como creciendo o llegue a una culminación de una relación estable que nos habla capricornio de que hay ciertas dudas también con la parte económica y nos habla mucho de tener esa capacidad analítica porque si el 8 de oros tiene el sol y tiene a virgo que nos habla mucho de tener esa capacidad como crees por un lado eres muy perfeccionista con las relaciones con el trabajo con lo que haces con con lo que dices con de alguna forma quieres que todo sea perfecto y esta parte de control de que todo sea perfecto es ciertamente muy limitante a la hora de dejar que todo fluya y se te viene limitando te viene frenando por otro lado también te dicen que iba a ser la ayuda tener la capacidad de visualizar lo que quieres y sobre todo de tener esos objetivos claros porque tienes la capacidad de vuelo a lo mismo de análisis la capacidad de de ver si la persona con quien tú quieres salir o con la persona con quien tú quieres formalizar cumple con lo que tú estás pidiendo por los mínimos los mínimos requisitos indispensables para poder ser pareja que es respeto estabilidad confianza honestidad estas situaciones como que vas a estar como analizando muchas las personas que se te acercan como vas a estar como muy selectivo o selectiva en esta en esta quincena o en este periodo vaya lo que te están diciendo aquí es el momento como de purgar te porque porque por verte en el sentido de el 3 de oros no sólo mucho de metas empezar a cumplir metas si van a venir personas a tu vida que te van a frenar y que te van a estar molestando que te quieren incluso como decirlo pues transmitirme la vibra pues aquí es donde pones tú tus límites aquí nos habla mucho de que vas a estar con una capacidad aparte de inteligencia y analítica también esa capacidad sensible porque en ese momento como que te veo muy no vulnerable pero sí sensible aunque que es diferente tu sensibilidad te va a ayudar mucho conectar con tu intuición y por lo tanto vas a aprender a leer energías o vas a aprender a guiarte por esa intuición donde de alguna forma pues vas a estar viendo vas a estar leyendo mira que lo tienes leyendo las personas que se acercan a tu vida qué clase de relaciones quieres tener qué clases de relaciones estás teniendo con los demás y sobre todo aquí veo como que vas a tener esa conexión con la energía de las personas y te va a permitir ir por un camino más pues sí seguro o un camino más estable o más armonioso o más balanceado con respecto por ejemplo las amistades con respecto a los pretendientes aquí te dicen primero que nada te dicen observa bien las intenciones de las personas que es lo que quieren contigo qué es lo que quieres tú vivir y experimentar porque si de por sí ojo las relaciones humanas vaya sobre todo amistades y relaciones románticas son complicadas ahora imagínate estar con personas que solamente tienen intenciones de quererte quererse aprovechar de ti y quererse aprovechar de tu dinero de tu de tu inteligencia de tu conocimiento entonces aquí lo que te están diciendo es que cuides tu conocimiento cuides tu amor cuide sus emociones que no te enamores a la primera que no te dejes llevar o que no es el 100% a las personas sin primero que nada nunca des el 100% de tuyo y segundo están diciendo que cuides el tipo de relaciones que estás teniendo con las personas vuelve a lo mismo tienes que tener tus metas claras qué es lo que quieres sobre todo yo siento que en este momento estás como una apertura más espiritual ir como por un camino donde todo fluya donde te sientas bien aquí no se habla mucho la sacerdotisa es es cierto muchas veces vas a tener que tener esas esas barreras o esas pláticas un poquito incómodas para poder de alguna forma darte cuenta porque aquí la sacerdotisa te habla mucho de darte cuenta ojo de que algunas personas no deberían estar en tu vida sobre todo volvemos a lo mismo aquellas personas que te causan conflictos aquellas personas que no están alineadas con tu con tus proyectos de vida ok si tú tienes amistades que de plano no se están llevando o son personas negativas son personas que te están criticando son personas que te están limitando en alguna en alguna forma o hablas bien con ellos para volvemos a lo mismo para tener una relación estable una relación balanceada sobre todo emocionalmente te alejas de ahí aunque aquí el reto es la reina de copas están diciendo no hagas dramas resuelve todo de una forma inteligente de una forma precisa y rápida que hablas bien las cosas de lo que quieres y deja de como de estar perdiendo el tiempo con personas que no te van a ofrecer nada aquí lo que te están diciendo es tener capacidad analítica sobre todo como que piensa muy inteligentemente lo que quieres y volvemos a lo mismo si tú quieres una relación dilo a través de decirlo deja de estar perdiendo el tiempo con las personas que solamente están jugando contigo lo que te dicen si tú quieres una amistad que es una amistad buena empieza a trabajar en ella para que la otra persona también pues se interesa en tener una amistad no solamente es alguien con quien platicar realmente a alguien que tú sepas que vale la pena tener como amigo que tú sepas que en algún momento si estás en la calle y te enfermas te pones mal esta persona te puede salvar la vida esos son los verdaderos amigos los otros personas pueden ser compañeros pueden ser sí disque amistades pero hay que saber con quién las estas noticias te va a permitir sobre todo de todas las personas que estás conociendo vuelvo a lo mismo y quienes se pueden quedar y quienes no deberían de quedarse por bajo tus criterios eso sí bajo tus exigencias bajo tú porque al final de cuentas tú decides a quién es tener de amigos a quienes tener de pretendientes si es que quieres tener pretendientes con quien sales con quien no sales con quien quieres formalizar una relación romántica con quien quieres en una relación romántica con quien te quieres abrazar con quien quieres abrazar con quien quieres tener relaciones etc que aquella sacerdotisa te va a dar esa capacidad vas a tener esa conexión y es cierto como estás muy conectado con la luna hay que tener cuidado con las emociones porque algunas personas aquí no me habla más que nada de tener cuidado no es que algunas personas hay que tener cuidado de cómo la intensidad de cómo manejas las situaciones de cómo manejas tus emociones y sobre todo hay que tener cuidado de las relaciones dependientes hasta aquí el vídeo espero te ha gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego